En las noticias, desde muy temprano ha estado en las distintas marchas que en la ciudad se adelantan con ocasión a la convocatoria nacional de paro. En las calles se ha dialogado con los protagonistas. Hoy es el Día Internacional de la Paz, por ende queremos enviar un mensaje a la comunidad en general para disponer nuestro corazón hacia la escucha, hacia la construcción en medio de la diferencia y hacia el respeto por nuestras posiciones e ideologías. Hoy estamos acompañando esta marcha pacífica, una expresión cultural que nos permite a la ciudadanía poder expresar inconformismos con argumentos. Los viviendistas, como se denomina quienes hoy hacen parte de la toma de terrenos en distintos lugares de la ciudad, hacen parte de esta jornada de protesta. Estamos como garantes para que estos escenarios de participación se den sobre las condiciones de no violencia, de no agresiones, de manera pacífica y por ende una expresión de la ciudadanía. En la marcha, en las noticias, halló a la hermana de Lorena González, mujer desaparecida del barrio Villarellis, quien reclama a las autoridades sobre su paradero. Yo le quiero pedir por favor a las autoridades que por favor aceleren el caso de mi hermana, que necesitamos respuesta porque estamos desesperados, queremos saber como tal ella, como se encuentra, si está bien o está mal. Los hijos la extrañan, nosotros como familia también estamos desesperados, la extrañamos muchísimo. En general, las marchas que ahora se concentran en el sitio de las de Copa del barrio Palmira se han dado de forma pacífica.